claro lo que no a ver nosotros lo que queremos es que tú tú frascas como es me lo voy a apuntar que tu aljimiro que dure muchos años y yo le digo a mis amigas anda vosotros que estáis bien ellos al cielo vosotros en la gloria una vez que yo me enfadé digo con lo bien que están las viudas me cago en la madre oye una cosa guillermina al sofá que no te no que no te falte tu marido mucho o sea que pero si alguna vez pero si alguna vez pero si alguna vez te quedas viuda que dios no lo quiera ya lo sé por eso yo cobrara 800 euros de la paga no siga guillermina no siga perdóname hijo bueno ya te paga los micrófonos sergio